Música 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 Con ustedes, el desfile en traje de baño de Miss Teen Americas 2020 Team USA Señorita Angélica Briseño Música Diecinueve años, uno setenta y ocho de estatura y sus medidas ochenta y uno, sesenta y tres, noventa y seis Música En México Señorita Ania Aguirre Dieciocho años, uno setenta y cinco de estatura y sus medidas ochenta y nueve, sesenta y tres, noventa y uno Música Señorita Angie Aguilar Música Diecisiete años, uno sesenta y cinco de estatura y sus medidas ochenta y cuatro, sesenta y cinco, noventa y dos Música Team Honduras Team Honduras Señorita Suani Izaguirre Música Dieciocho años, uno setenta de estatura y sus medidas noventa y cinco, setenta y dos, noventa y nueve Team El Salvador Señorita Mónica de Paul Música Diecinueve años, uno sesenta y cinco de estatura y sus medidas ochenta y tres, sesenta, noventa Música Twin Costa Rica Señorita Juliet Sánchez Música Dieciséis años, uno setenta y cuatro de estatura y sus medidas noventa, sesenta y cinco, ciento tres Música Música Team Panamá Señorita Ana Lucía Correa Música Diecisiete años, uno setenta y ocho de estatura y sus medidas noventa, sesenta y tres, noventa y tres Música Música Team Perú Señorita Natalia Almeida Catorce años, uno setenta de estatura y sus medidas ochenta y dos, sesenta y uno, noventa Música Música Team Brasil Señorita Julia Fraga Música Música Quince años, uno, ochenta de estatura y sus medidas ochenta y cuatro, sesenta y cuatro, noventa y ocho Música Team Bolivia Señorita Naira Rodríguez Música Música Diecinueve años, uno setenta y cuatro de estatura y sus medidas ochenta y ocho, sesenta y cuatro, noventa Música Team Argentina Señorita 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 Delfina Maranzano Música Música Diecisiete años, uno setenta y uno de estatura y sus medidas ochenta y cinco, sesenta y cuatro, noventa y dos Música 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 Team Puerto Rico Señorita Lidán y Sortiz Música Veinte años, uno, ochenta de estatura y sus medidas ochenta y ocho, sesenta y seis, noventa y uno Música Música Team Curacao Señorita Davika Di Mali Música Música de estatura y sus medidas 86 64 95 Recibimos a todas las delegadas 86 86 86 87 88 89 89 89 90 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 100 90 91